La detención se llevó a cabo el pasado 21 de febrero en coordinación con la Policía Fronteriza, luego de una denuncia recibida por oficiales del Servicio Fitosanitario del Estado, que se encontraban haciendo inspecciones en Paso Canúas. Al parecer, funcionarios del Servicio Nacional de Salud Animal encontraron las cajas almacenadas en una propiedad privada. En total decomisaron 14.400 unidades que portaban la marca de una empresa panameña y no contaban con las certificaciones ni permisos sanitarios que se solicitan para entrar al país. Senasa recomienda a la población adquirir huevos que estén debidamente empacados, con etiquetas y que provengan de empresas autorizadas.